Ténganle miedo a Merino cuando se risque el sombrero Trae en la vista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, árbol no hay traicionero Bajaron dos avionetas en la llanura del verón Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi espíritu y hueso Esa no piensa las cosas ni la traiciona los nervios Es como muerte a distancia, todo depende del dedo Y no es mentira viejo, su amigo es del fin En dólares o millones, eso a mi me vale madre Pero cuando haces un trato, no tienes por qué ragarte La traición es muy corriente, no se la perdona a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos Por eso no tengo amigos, prefiero mi espíritu y hueso Esa no piensa las cosas ni la traiciona los nervios Es cumple muerte a distancia, todo depende del dedo